La mexicana era entrevistada por Eva Soriano cuando bromeó, yo en mi casa ya tengo un trocito de España, una declaración que no pilló en un primer momento Eva, mi hijo ya es un trozo de España, aclaró Paulina, pensaba que te llevabas una piedra del teide, le respondí a la presentadora con humor, pero entonces llegó la respuesta de Paulina, ay que mala, límpiame el culo si puedes, que me limpies el culo si puedes, le despetaba a la presentadora totalmente atónica ante la situación, el que, acertó a decir Soriano superada por lo inesperado de lo sucedido, que me limpies del culo, ay que mala, no que eras bromista wey, repetía, que expresión es límpiame el culo, no se la había oído a nadie, pero me encanta, escúchame, tú vas a la gente y le dices límpiame el culo, le cuestionó Soriano, me estás tomando en serio o me estás tomando de Sanjo Paulina Rubio en un momento que fue especialmente incómodo y ciertamente bochornoso. ¡Gracias!